Real Tomayapó quiere aprovechar al máximo los 10 que le quedan de cara a su partido ante Bolívar. Cabe resaltar que este partido es muy importante para las ambiciones que tiene el equipo tarijeño. Estos días nos sirvieron para descansar, para retomar energía, para volver a entrenar, sabiendo que tenemos un partido importante frente a un gran equipo y tenemos que ir a hacerlo de la mejor manera, pese a que nos queda la espinita de que no pudimos clasificar por poco en la Copa, pero bueno, enfocados en lo que es la liga y metidos en el próximo partido. El plantel tarijeño sabe lo complicado que es jugar en la ciudad de La Paz como uno de los grandes de Bolivia, pero quiera como del lugar conseguir un resultado positivo. Sabemos lo que es Bolívar, sabemos lo complicado que va a ser jugar en La Paz, pero bueno, ya tenemos experiencia jugando contra este rival, hemos hecho excelente partido y yo sé que el día viernes vamos a hacer las cosas bien. Tenemos la ilusión, como toda la gente en Tania, de poder tener un torneo internacional. Y bueno, vamos por buen camino, creo que vayan estos dos partidos, pero ahorita que pueda salir todo positivo. El equipo tarijeño está motivado, puesto dependen de sí mismos para poder alcanzar el tan ansiado torneo internacional.